La vieja en la cabeza nos pegaba. Tú sabes, cuando la sacábamos del bici. Papá, nunca. El viejo siempre se la ha dado de hombre duro, pero... En el fondo es un sentimental. Nosotros parecíamos un par de muchachos llorando, pero por eso no cambiamos de chica. Me sentí una persona llena de chica. Me doy cuenta que mi familia me hace mucho falta. Es muy bueno tener un padre. ¿Y el que vive cómo era? El que me crió fue mi tío, el esposo de Isolín. Era muy cariñoso conmigo. Pero el verdadero nunca lo conocí. ¿Se le dio antes de que tú nacieras? No, yo soy una hija natural. Es que él abandonó a Águeda cuando se enteró de que estaba embarazada. Me dice su nombre. No sé cómo es. ¿Entra? ¿Qué te dices eso? No. En realidad yo me enteré de todo hace poco. Siempre pensé que la hija de Isolín me vino de algo. Bueno, ¿y qué te lo dices así por el nombre? Cuando el barbe decime mamá. Porque estoy resentida con ella. Porque me dolió mucho saber que fue tu barbe. Que no quiso ser esa responsable de mí. Ya cuando yo nací, ella me entregó a Isolina para evitar la vergüenza de ser una madre sorterra. Y eso yo no se lo puedo pregoner. Porque si yo esté dispuesta a hacerlo, ella también podía. Tú no lo serás. Porque yo me voy a casar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas así? Mira. Hoy hablé con mi padre Juan Pablo. Me dije que lo organizara todo lo más pronto posible para que nos casara ya enseguida. No es eso. Es que a mí me preocupa tu familia. Si tus padres están de acuerdo, mira, ellos no han venido. Bueno, mi amor, ya... Ya Chena vino. Te conoció. Ella me está ayudando a convencerle. Con papá no hay problema. Él es igual que yo. Con mamá... Bueno, va a ser un poquito más difícil. Es que ella tiene un carácter fuerte. Ya no salió a ella. No te preocupes. Seguramente todo se va a resolver. Al final nos vamos a casar. Con toda la familia reunida y feliz. Ya no se consigue nada, corazón. Ya me insultaste. Me pegaste. Ya te desahogaste. Ahora escúchenme. Chena ya. Chena, por favor. Yo nací en este país. Yo soy gringa. Se habla española porque ustedes me lo enseñaron. ¿Qué esperaban de mí? Ustedes son de otra época, de otra cultura, de otra generación. Yo tuve que aprender a vivir con lo que vivía aquí y con lo que vivía afuera. La casa era la niñita que te traía al alcance de la casa. Que te esperaba con el capuchito de la movilidad. Y en la calle vendían drogas a mi alrededor. ¿Quiere? No, 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 no te preocupes. Aun cuando tú me crees tan mala, nunca me dio por probar. Incluso ahora, cuando tú sientes esta gran vergüenza por mí, si haces un poquito de memoria te acordarás que siempre fui la primera en mi clase. Pero crecí. Crecí enterándome por ti misma de las infidelidades de mi papá. Viéndote como la típica esposa latina. Que se pasa la vida dedicándose a su marido para tratar de salvar un matrimonio. Un matrimonio que al final no resultó. Si tú te hubieras criado aquí, hacía mucho rato que tú hubieras divorciado y vuelto a casar las veces que hacía falta para ser feliz. Te lo suplico, ya. Esa cosa que están diciendo nos duele muchísimo. Nos afecta muchísimo. Te lo suplico. Pero a mí también nos mueren bien. Nos mueren a todos porque es la verdad. Pero este es el ejemplo que ustedes trataron de que yo siguiera. Esta es la antigua moral que ustedes pretendieron y trataron de incultarme. Yo solo traté de que fueras una buena muchacha. Solo quise que... Y aunque tú no lo creas, mamá, yo le dije un alcohólico. Sí. Yo fui a la secundaria. Y fui al prom. La fiesta donde la mayor parte de mis amigas perdieron la virginidad. Ah, no, pero... Ustedes no entienden esas costumbres. ¿Qué va? Al contrario, se escandalizan. Dios mío, los rostillentes están haciendo el amor en el asiento de atrás del caso. ¡Qué horror! Pretendían creer que su hija era diferente. Pero no es así. No, no. Se lo van, está ya. Además, como ustedes no son los únicos, como ustedes no son los únicos. Hay miles de padres latinos que son iguales, que piensan de igual forma. Y no quieren darse cuenta de la realidad que vivimos en los Estados Unidos. Y hay que aceptarlo con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Esta es una moralidad distinta. Una época distinta. La de ustedes que no atrasan. Eso no te justifica. Mira, mamá. Si tú te hubieras quedado aquí como yo, yo te aseguro que hacía rato te ibas a estar exiliéndote toples en South Beach. Y tú, papi, tú debes ser mucho más joven. Se te van los ojos detrás de cualquier tinerio que le pase por delante con una minifalda. Está bien, ya, cena. Es suficiente, ya. Está bien, está bueno, ya. Tú perdieron. Como tú siempre dices. Ahora fueron ustedes los que perdieron la perspectiva. Y vamos a brindar por esa boda que ya es pasado mañana. Ay, Dios mío. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, pues por los novios. Que sean muy felices. Salud. Salud. Salud, mi nadie, amor. Bueno, este brinde es así. Para ser informal, está bien con refrescos. Pero mañana, mañana vamos a brindar con champaño. ¿Eh? Es lo que pide la ocasión. ¿Eso sí? ¿Tú quieres una cervecita? Yo encantado. Ay, pero linda, por favor. No vamos a empezar con la brevedera del diablo. Ay, ya. Es muy temprano para eso. Ya, tía, ya. Que no tiene ninguna importancia con qué sabe el brinde, ¿eh? Aunque un vinito no hubiera estado mal, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras, lo más importante es que ellos se van a casar. Que van a crear un hogar hermoso, cristiano. Que muy pronto será bendecido por la llegada de este niño tan lindo. Sí. Ya falta poco. Bueno, si esa barriga ya no la mata. ¿Para cuándo espera? ¿Para cuándo espera? El médico dice que ya está casi el olvido. Así que esté preparada. Sí. Tenemos entonces que apurarnos con esta boda, porque los preparativos todavía faltan muchas cosas que hacer. Si todo me va a llevar a comprar el vestido que me voy a poner. Yo ya me compré el vino. Y el padrino será tío Cheo. Yo ya, mira, yo creo. Él ha sido como mi padre. Yo quiero ir a la luz de su brazo. Pero mi amor, ¿tú sabes lo que pasa? Es que el Cheo, no sabemos, quizás tenga problemas. No, 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 mamá, no te preocupes. No te preocupes que el Cheo no va a tener ningún problema. Él va a ser el padrino de esa boda. De eso me encargo yo. Déselo para el segundo. Pero si tú no lo has trabajado ninguno, Joquito. Mira qué bien. Pero si tú no lo has trabajado ninguno, Joquito. Mira qué bien comes, papito. La lástima que todavía tome leche en la mata. Pero cuando te salgan los dientes, te voy a dar un bistec así de este tamaño para que te pongas fuerte así como tu padre. Claro. Tampoco quiero que vayas a copiar todo lo mío. Sobre todo eso de decir malas palabras. No. Los niños no deben decirla. Sí, yo sé que a veces a mí se me salen, pero usted no las repita. Nunca las repita. ¿Ok? ¿Se recibe este tipo ahí? Sí. Hay un gentío en casa, tu hermano. El carro de Isidoro está no en esta. Y hace rato que llegó Juan Pablo, tu sobrino, el cura. Entonces todo el mundo celebrando la canallada de sinvergüenza. Qué barbaridad, caballero. Y el muy descarado se la pasa comiendo ahí como si fuera a su casa. Oye, Rita, vino a comer ayer, vino antier. Hoy vino otra vez a comer. Vaya, chica, está viniendo, oye, está viniendo todos los días, o lo único que le falta al tipo es que se queda domillada. Es que tú que yo, por no tropezármelo, por no tropezármelo, chica, no voy a ver a mis hermanas, Rita. Ni falta que te la sujeo. Pero, oye, cómo no, chica, cómo no, si yo me distraía mucho, ahí con las partiditas de dominó, conversando con Isidoro, con mi hermana, comentando las cosas del día, chica. Ahora, por culpa del degenerado, a veces, que me han echado a perder toda la noche. Mira, mejor es que te quedes aquí y que me ayudes un poco con un copito. Ay, chica, bueno, pero también lo puedo llevar para allá, ¿no? Sí. Pero no, mis hermanas, lo que prefieren, me han recibido aquí, por eso que paso, paso. Yo estoy seguro. Ya, 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 ya. Ella. Ya, vamos, ya, 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 ya. Ellas son las que le dicen que vaya a comer ahí. Ellas son. Que me lo juro. ¿Y eso no tiene que ver, Cheo? Es una leche. Estás hecho un viejo. Vamos, papi, vamos. Hoy en día los novios se la pasan en casa de sus novios. Vamos, papi, ya, 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 ya. Chica, pues yo no entiendo esas modernidades, ¿sabes? Vamos, vamos, ya. Ni eso, ni que dejen a Cusita ahí con él. ¿Sabes lo que es que no hace mucho yo voy ahí y me los encuentro ahí en la piscina solo? Ya, papi, ya, papito, ya. Ay, negro, tú con tus cosas. A tu sobrina no hay que cuidarla. Ya le hicieron una barriga. Chica, chica, no me lo recuerdes, por favor. A ver que yo pienso en la maldad que le hice ser desgraciado a Cusita. A la que lo pacte un rayo, eh. Cállate, chico. Los días dicen las variedades del estudiante del niño. Ya, ya, ya. Cusito sabe que de ahí no puede repetir lo que yo digo. Ya, papi, ya, papito, venga, vamos. Ya, 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 ya. Déjate de tener cargado a ese niño. Vamos, vamos, que es bien. Y acuérdalo porque lo estás manquillando mucho. Vamos, acuérdalo. Ay, Rita, chica, pobrecito. Acuérdalo y ayúdame que yo tengo que preparar unos trabajitos. Sí. Ah, sí. Un trabajito, ¿no? Eso. Si le hace daño a poquito. Rita, no es bueno que el niño se críe en medio del cuento ese tuyo del espiritismo, chica. Mi amor, gracias al cuento es que nos entra buen dinero en esta casa. Así que no protestes más de ayuda, mi amor. Mira, te tengo que preparar un trabajo buenísimo para la familia esta que nos harás, Rita. Sí. Aquí. A los, a los sombramos, ¿eh? Sí. Sí. Y tienes que acompañarme esta vez a tu casa, déjame decirte. Oye, oye. No, yo no voy a ir. Ahora la cosa es con risa, chica. Tengo que poner a toda esa familia a rezar. Para vosotros que arreglan las cosas allá. Perfecto. No, no. No pasa nada, todo el mundo está loco, chica. Tú no vas a resolver nada con rezaditos ahí, ¿no es eso, chica? ¿Dónde está mi niñito de papi? ¿Dónde está el cojito chiquitito de papi? un lindo Dios te salve Aurora Bell madre de Dios y el Carmelo hija del eterno Padre obra del poder inmenso a ti señora rendidos pedimos todos los deudos que nos mire con piedad con amor el himno tierno Lisa Lisa vamos reza conmigo que yo sé que tú puedes hablar reza para que Guadalupe se cure y regrese pronto a Andaluisa a la que es de gracia llena flor estrella matutina nuestra señora divina los ángeles en el cielo cantan con gran alegría porque los cristianos rezan el rosario de María Luisa Luisa lo dijiste lo dijiste conmigo Luisa Luisa no te hagas la boca mira que mamá ¿tú quién eres? soy yo abuela tu nieto pero yo tengo un nieto varón ah no lo sabía Luisa ¿de quién es hijo este muchacho? ¿es de Ezequiel? ¿no? 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 que hagas una cosa Ramón el chofer de la casa era tu hermano Ramón el hijo bastardo de Aníbal no lo menciones me da miedo me da miedo me da miedo ¿qué es cierto? ¿es cierto lo que me dijeron? ¿qué es lo que me dijeron? Olivia Robinson Olivia Robinson Olivia Luisa Olivia está en casarse ahí en México y tú tienes que bautizar a los gemelos oh se nos ha olvidado te está fallando la memoria te está fallando la memoria Luisa mamá mamá es un padre de Perla mamacita Luisa no hablo de que Ramón la haya violado es la hija de él realmente ella y yo somos primos ¿pero qué estás hablando niño? a quien violó fue a la almira ¿qué? claro ¿de dónde tú crees que es violeta? cállate ya mamá ay mío ay mío pero por qué esto pero por qué este reo me van a volver loco cuidado ni jugando digas eso mira que te van a llevar igual que tu hermanita Guadalupe no no por favor dime la verdad dime la verdad que linda hija de Ramón Perla Violeta uuuh tú debes tener un montón de primas regadas por ahí su abuelo Aníbal era tremendo y eso que antes lo únicamente que le veía eran las pantorrillas si es ahora con la minifanda uuuh oíeme bien hijito esto que estamos hablando es un secreto no puede decirse y menos a Diana los sabrános siempre hemos sabido guardar los secretos mamá por favor mamá por favor déjame esta confusión explícame mamá por favor yo tengo que explicarte absolutamente nada vete de aquí ya vete mamá por favor yo necesito saberlo de todos el único que puede pedir explicaciones es Abel ¿me oyes? ¿Abel? mamá por favor no me vete explica por favor mamá me lo tienes que decir no mamá ese chiquillo me venga ahora con exigencia ¿este era Abel o Henry? yo nunca puedo distinguirlo pero Abel no se murió ¿ya lo hizo? también me llevaron una vez a un velorio nunca puedo acordarme de quien era el muerto mamá esta orilla sigue haciéndole daño a mi familia pero eso es el peor eres ese es el demonio Catalina me considera un señor especial sí la verdad es que fue el demonio ahora contigo quizás quizás es que lo fui o lo soy si nos damos cuenta de todo lo que me dijo Abel había una base de razón en el acusión de haberme acercado a los Andrano con el propósito de describirlo de haber conquistado Guadalupe a base de mentiras para después sacrificarla a base de mentiras sacrificarla a base de mentiras pero ya sabemos que te impulsaba la sed de venganza que estás arrepentido de todo eso no te martirices con ese sentimiento de culpa que llevas por dentro pero no por eso no 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 Y ya no te sigan atormentando. 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 ¿El Leonardo? Sí, que allá Chena confesó la verdad. ¿Usted imagina, mi hermana? Esa revista circulando por ahí en manos de todos nuestros amigos. Qué vergüenza, Dios mío. Mire, señora. Si lo tomas otro poquito. Me vas a intoxicar con tanto tiro, chica. Pero, señora. No, vete. Vete, vete, Inés. Yo lo que quiero es morirme. Déjale, Inés. Yo me quedo con ella. Ve a acostarte. Está bien, señora. Pero no me la dejes sola. No vaya a ocurrir una desgracia. Oiga, mire que en esta casa hay bastante ya con la locura de los muchachos del señor Sergio. Buenas noches, señora. Buenas noches. Una muchachita de familia de excelencia, educada en los mejores colegios, rodeada de buenas amistades. Ay, cómo es posible que mi sobrina haya podido caer en esto. Porque es una malagradecida. Una desconsiderada. Ella y todos en esta casa me pagan con angustia todos mis desvelos, mis sacrificios. Y yo creo que yo no me merezco esto, Ángela. Yo no me merezco esto. Cálmate, cálmate. No logras nada con hacer mentarte. Además, quién sabe cómo fueron las cosas. En este mundo hay cada sinvergüenza. Hay hombres que son capaces de hacer perder a la basanta. Quizás a Chena la engañaron, le lavaron el cerebro. La llevaron a hacer algo contra su voluntad. Y ahora la pobre estará muriéndose de la pena. ¿Pena? De hecho nada, mi viejo. Me reclamó. Nos dijo a Sergio y a mí de todo. Se puso en el duro. No aceptó su culpa. Sacó más leyes que Lincoln cuando abolió la esclavitud. Y todo para justificar sus acciones. Además, me restregó por la cara que era gringa. Se había nacido así en USA. Está confundida, Alicia. Tienes que entenderla, tenerle paciencia. Nos hizo sentir a Sergio y a mí como unos seres prehistóricos. Me hizo ver que no la podía entender porque soy una vieja. Digo, Alicia, qué barbaridad. ¿Tú te imaginas? Se atrevió a decirme que si yo tuviera suelo también hubiera salido en cuero en pelota en la revista. Que no usaría ajustadores y estaría en Miami Beach. ¡Tobles, tobles! Pero eso va a cambiar, Ángela. Yo te juro por mamá que Dios la tiene en la gloria. Que todo esto tiene que cambiar. ¡Ay! A mí quien más pena me da es con Sergio. Óyeme. ¿Y pena por qué? Si la culpa de todo esto la tiene Sergio. Él ha traído la inmoralidad de esa casa. ¿Pero y él cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Lo de siempre. Se ablandó, se derritió como una melcocia, echó dos lágrimas de cocodrilo y entonces me echó el paquete a mí. Pero a él tiene que haberme dolido también el pobre. Con lo que quiera Chena. Ella era su preferida. Tú sabes cómo son los hombres. Ellos saben consolarse muy bien. Seguro que ahora Sergio se está exhibiendo con esa prostituta barata esrumbeando por ahí, descarado. Sí, hijo. No te puedes pasar la noche llorando. Ven, que tu puchonita te quita eso con cariñito. Miñita, carajo. Yo no puedo olvidarme cuando esa niña me esperaba con el cartuchito de la merienda ahorita. Ay, otra vez. Eso del cartuchito ya me lo dejé de memoria. Yo te conté a ti cuando ella me daba el caramelito más grande. Mi bebé. No te lo lees. Mi bebé. Una niña que solo comía conmigo. La Alicia regañándolo a uno porque era un programa criado. Una cosa sí te digo. Una cosa sí te digo. Mi cielo, jamás en la vida le puse un dedo encima. No le pegué nunca a esa niña. Ay, pero es activo tanto de maromatismo. Si tu hija ya es una mujer. Además, mira. Esa revista tiene un concurso para elegir a mis menecitas del año. Y si Selena se lo gana, le da una fortuna. Parece mentira, mi cielo. Parece mentira. ¿Quién piensa en eso ahora, amorita, por favor? Ay, tipo, yo te lo digo para consolarte. Soy de otra época, Dorita. De verdad. Otra cultura. Todavía me acuerdo el día que la llegué en el kindergarten por primera vez. Lo feliz y lo contenta que iba a ser en este cara. Sus zapaticos nuevos. Sus amiguitos. Total, el que se quedó llorando allí fui yo. La ticha preguntándome qué era lo que me pasaba. Tú sabes que qué se le iba a decir. Cómo yo le iba a explicar a esa mujer total esa griña que iba a entender. ¿Qué iba a entender la griña esa? ¿No sentimientos de alguna cosa? Bueno, tipo. Ya. No pienses más en eso. ¿Eh? Vamos, acuéstate. No. Tú sabes que ella, lo que le gustaba a ella, me decía, papi, cuéntame cuento. Entonces yo empezaba y trataba de recordarme de los cuentos de la cañera, de los siete ganitos y la caperucita. Trataba al final. Al final era yo el que me asustaba con las películas que esa niña veía por televisión. Pero esa niña, fíjate tú, esa niña ya la ponía y la ponía aquí así. Y se quedaba aquí a ver la televisión conmigo. Y otra vez seaba y me dormía. Y la chiquita seguía despierta, ahí, 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 no se dormía. Porque no sabía el himno de los aviones y ella seguía ahí. Buena. Buena, donita. Una niña buena. Y era un degenerado me lo echó a perder, mi cielo. Me lo permitió. Siena, dime dónde vive el pucho. No. No te lo voy a decir porque yo te conozco. Tú no te quieren ir a buscarlo. Perdón, esa chica. ¿Qué tú piensas que voy a guiarme con los brazos cruzados después de que el sinvergüenza te metió en mi salido? Me metió en qué edificio. Yo posté. A mí él no me obligó. Se van a caer, mamá. ¿Tú quieres decirme que yo hiciste la fotografía esa sabiendo que iban a salir publicadas en esa revista? No. Esa era una cosa para nosotros. Como un juego divertido, ¿ves? Pero Sucho me explicó que algunas fotos le quedaron tan artísticas que un amigo que trabaja en la revista lo convenció para publicarlas. Contra, Chena. Venir a aparecer en cuera en esa revista. Bueno. Tú se escucha que esa fue la mejor, ¿sabes? Por la cosa. Él tiene un diario al concurso de mis moneditos del año. Está bueno ya, Chena. Está bueno ya. No soy yo ni eso, mi hermana. Mira, te vas a hacer entrevistas. Te vas a buscar un video. Ay, si tú supieras, mi hermana. Si tú supieras que cuando llegué y mamá me dio la revista fue casi como un alivio. Yo llevaba una semana comprando cuanto ejemplar veía en la calle. tratando de evitar que alguna revista caiera en manos de los viejos. Tú sabes, yo no sé cómo mamá la consiguió. Bueno. Este se lo trajo. Ay, la vieja caguama esa. Tenía que ser. Ella tan chismosa, tan bretera. Ay, no. Pero deja que yo me la encuentre. Vas a ver lo que es bueno. Te juro que la voy a poner como un trago. Oye, oye, oye. Deja de ser tranquila, ¿eh? El de ellos que tienes arriba con mamá es de película. Allá afuera estaba con ti, Ángela, que vio a consolarla. Por cierto. Ella quiere hablar contigo, ¿viste? Ay, no, no, no. No, mi vida. Yo no estoy maquillada para ese ser. Yo no me empujo a ti, Ángela, en este momento. Seguro que quiere darnos los eternos consejitos. No sé, todavía no acuerdo cuando vivía aquí. Se la pasaba caliente me atrás para que me vistiera. ¿Qué sabes por qué? Yo salía muy esnudo. Y yo le respondí así con una botecita de vomita. Ay, este hace mucho calor, tía. ¿Qué habrá pensado cuando ve la revista? No te entiendo, Chena. No entiendo, mi hermana, como tú puedes estar así tan tranquilita, ¿eh? Ven acá, ¿qué te vas a hacer ahora? ¿No? No sé, tú sí. ¿Por qué no le preguntas a estos viejos qué piensan hacer hoy? Y ahora me voy a acostar. Y mañana iré un ratito a casa de Ángela para despejarse. Daniela está resentida por la actitud de tu mamá. ¿Mi mamá? ¿Pero por qué? Parece que Ángela fue dura con ella. Mucho en cara a su falta de voluntad. Su cobardía para enfrentar el tratamiento y... Me dijo que... que no merecía curarse ni tener tu amor. No. Es posible. Pero... ¿Cuándo pasó esto? Bueno, ya hace un tiempo. Cuando Daniela estaba resistido al someterse a la rehabilitación. Bueno... Quizás eso fue lo que la hizo reaccionar. Mire, es verdad que mamá después del accidente... ...no estuvo de acuerdo a que me casara con Dani. Incluso... Pensó que yo la hacía por lástima y no por amor. Pero ya ves... De algo sirvió la sacudida que le dio. Sí, pero... Pero Dani le quedó la espina por dentro. Alejandro, tú tienes que tratar de hacerle más compañía. Y ya estoy demasiado tiempo sola. Demasiado tiempo sin ti. Por favor, vigílala. Bueno, está muy mal. Porque además... También está lo logrado. Ale... ¿Tú tienes algo con la enfermera? Tiana... ¿A qué viene esa pregunta? Es que tu mamá se lo dio a entender a Daniela. No... No, 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 no. No, no, no. Ya no. En realidad, nunca pude darle a Aurora al amor que se merecía. Ella es una mujer excepcional que me ayudó durante los últimos años de mi carrera. Yo... Era un estudiante joven que vivía prácticamente en el hospital. Compartía con ella las horas de trabajo, las angustias... Y las alegrías de la profesión. Me aficioné a su compañía. A su cariño. Y fue algo natural lo que ocurrió entre nosotros. Llevas a quererla. Quererla como... ...como quiere uno cuando es joven. Sin profundidad. Tiana... No es que amarla. La necesité. Aurora llenó una parte de mi vida. Ella sabía que... ...que algún día esto llegaría a su fin. Sin embargo, se enamoró de mí. Y el momento más amargo de mi vida fue cuando le dije que lo nuestro... ...debía permitir. Y entonces no hay nada entre ustedes. Sí. Hay una amistad. Un respeto. Un afecto muy grande. Solo eso. Bueno, tal vez por parte tuya. Pero ¿y de ella? Bueno... Yo por ella no. Para los hombres... ...es más fácil dependerse de un sentimiento. Las mujeres cuando queremos no solo entregamos al cuerpo... ...sino también el alma. Proveamos ese acto de entrega. Hay cosas tan hermosas. Se nos hace difícil arrancarnos el recuerdo de ese amor... ...al que nos vimos totalmente. Y cuando tenemos cerca al hombre que hemos amado... ...es muy difícil impedir... ...que se revive esa llama... ...que quisimos apagar. Hermana... ...tú no estás hablando de Aurora y de mí... ...sino de ti... ...y de Alfredo. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? En estos momentos... ...él trata desesperadamente de apoyarse. En estos momentos... ...él trata desesperadamente de apoyarse a alguien. Necesita consuelo. ...y tú se lo estás hablando. Pero... ...yo solo lo hago porque lo veo sufriendo. Quizás... ...lo que supones de Aurora... ...está pasando a ti. Quizás... ...todavía sigues enamorado... ...del tuyo. ¿De dónde viene? Salud y con Diana. La hija de Luisa Zambrano. Sí, la hija de Luisa Zambrano. ¿Pero y hasta esta hora estuviste con ella? Fui a dejarla a su casa... ...y después... ...anduve por ahí. ¿Has bebido Alfredo? Un poco. ¿Y qué tienes tú que hacer con esa mujer? Porque ya bastante atrevida... ...fue en aparecerse a qué buscarte. Y no avisarme... ...lo que le había pasado a Guadalupe. De que la tuvieron que ingresar y... Eso es una excusa. Ella lo que pretende es volver contigo... ...ahora que la prima no puede hacerle competencia. Y cuidado Alfredo, no se repita la historia. Porque lo último sería... ...es que tú... ...te volvieras a enredar con otra maldita Zambrano. ¿Cómo puedes pensar esas cosas? Pues yo no lo pongo en duda. Porque todas ellas son iguales. Pues no es lo que tú crees. Ya no solamente... ...sino a consolarme. A consolarte. Esa es una perdida... ...que fue capaz de humillarse hasta lo último... ...con tal de acostarse contigo. Y eso es lo mismo que busca ahora. Estás bien equivocada tía. Si esa muchacha se humilló... ...fue por mi culpa. Y con todo lo que ha sufrido... ...se ha crecido y ha salido adelante. Y eso merece muchísimo respeto a mi padre. Ay, pero como la destino. No la estoy atendiendo. Solamente trato de ser un hombre justo. Me molesta que pienses mal... ...cuando hay de por medio un sentimiento limpio... ...como el de ella. Diana, a pesar de todo... ...no me guarda ningún rencor. Yo debería estar sumamente agradecido. Ay, Alfredo, qué ingenuo eres. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. ¿Sabes lo que ella quiere? ¡Ocupar el lugar de la otra! ¡Eferlo! ¡Convéncete! ¡Convéncete! Esa maldita hija de Lupe Sampara... ...no sólo aspira a llenar el vacío... ...que dejó Guadalupe... ...porque sabe que está definitivamente loca... ...y que jamás... ...podrás volver a formar parte de su vida. ¿Qué haces que no estás acostada? ¿Qué haces que no estás acostada? Ana... ...tómate esa pastilla. ¡Tómala! ¿Y ahora? Vamos a la cámara. ¡Vente! 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 ¡No! ¡Vente! 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 iendo! ¿Está bien con mi hermano? Si, pero.. Es que.. Olivia Mendoza.. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú no tienes miedo? No..no..no es cuestión de miedo.. No..no..no es cuestión de miedo.. Digamos que le tengo respeto.. Ambos nos sabemos cosas.. cosas horribles... ...comprometedoras. Es preferible no tenerla de enemigo. Mientras ese niño esté vivo... ...hay un peligro latente. ¡Ay, amor! Pero no piensa en eso, mi propito. Me hice una cosa para salir con mi hermana. Tengo que ocuparme de ese niño. Tengo que dejar ese asunto a razón. Mi olfato, mi instinto, me dice... ...que ese niño quiere desaparecer. Quiero despejarme de esa inquietud para... ...para dedicarme a la otra misión que me encomendó Olivia. ¿Cuál es? Guadalupe Saundano. ¿También la quiere mandar a secuestrar? No. Para ella... ...Olivia tiene otros planes. ¿Cuánto es lo del paciente de la habitación 12? 30 dólares. Yo dejo una tía para que le reforzara su dieta viaria. Comiditas especiales. Parece que el menú de aquí no le satisface. No te soporto detallándolo todo en esa libreta. Un día va a caer en manos de alguien y nos vamos a ver envueltas en un lío. Esa libreta yo la guardo muy bien, no te preocupes por eso. El que nos puede buscar un lío eres tú con tus indiscreciones. ¿Yo? ¿Por qué? Le dijiste a un hombre que... Le dijiste a un hombre que vino a verme, que nos hiciera dinero para ver a la muchacha de San Bravo. Ah, sí, Ricardo Ruiz. El vicepresidente de la organización San Bravo. No hay problema. Eso es desviar. Vino de parte de una prima mía que trabaja en la empresa y pagó mi bien. Sí, por eso acepté. Y me atojaron las piernas cuando vi la cantidad. ¿Te dijo cuando iba a ver? Ahora va a traer a la madre y después a alguien más en la familia. No, pues que traiga, que traiga a quien quiera. Mientras pague, por supuesto. Sí, pero yo no puedo aceptar que eso me choque con los otros. ¿Y quién lo hace? El negocio que me propuso el abogado Arango. Eso sí es dinero grande. Ay, sí. Cuéntame, cuéntame. ¿Volviste a la comunidad? ¿Qué fue lo que te murió? Dinero grande, mucho dinero. Una oferta delicadora. Miles de dólares. Qué bueno. Así no tendremos que seguir rapiñando los pesitos diariamente. Saldremos de pobre. Era como ganarnos la lote. Sí, pero yo no sé si acepte, porque lo que pretendes son palabras mayores. ¿Y qué es lo que quiere ese hombre? ¿Qué son las que ella salga de ti? ¿Cómo? ¿Que la dejemos discapar? No, que salga. Pero no viva, sino muerta. Así es, Catalina. Hoy usted irá a visitar a Guadalupe. Ay, pero ¿cómo va a ser? Si me habían dicho que eso no se podía, que le tenían prohibida la visita. Ya no. Ya podemos ir a verla. Sí, era. Vete para la cocina, mi hijita. Ay, pero qué mala costumbre. ¿Tú quiénes estás oyendo la competición a los demás? Ay, no, madame. Ah, si yo nada más vine a tener el cafecito al señor. Bueno, ya se lo viste ahora, mira. Puedes retirarte, hija. Sí, madame. Entonces, ¿qué era lo que me decían? No, 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 pero ¿cómo es eso de que Lupe puede recibir visitas si ni siquiera Alejandro nos había avisado nada? Porque en realidad ningún médico ha dado esta orden. Si yo fui a ver a Lupe, esto que me dejaron pasar, se me sirve nada a los doctores. Yo hice una conexión con una persona. Y fue una casualidad muy afortunada que permitió que yo entrara a ver a Guadalupe. Oh, entonces nadie puede saber nada. Mi mamá, cuidado con decir algo. Yo te conozco. No, 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 pues no. Mira, yo soy una pumba. Sí, porque si el médico se entera, echará a las personas que me están dejando pasar. Y entonces no podré volver a ver a Guadalupe. Ni yo, ni usted, ni nadie. Ay, mi mamá, ¿tú crees que yo...? Bueno, dime, dime, ¿de veras tú conseguiste que me permitieran ver a mi botoncito de roja? Claro que sí, Catalina. Por eso vine, para avisarle que estuviera preparada. Hoy misma la debería visitar a Guadalupe. Ay, gracias, mi hijo, gracias. Qué bueno eres. Tienes un corazón de oro. Bueno, y yo también podrá conseguir que yo fuera a verla, ¿no? No, no lo creo, Cachita, no es fácil. Es que por ahora solo una persona puede entrar por vez. Bueno, entonces, que mi mamá haya mejor. Quizá más adelante yo pueda ir, ¿verdad? Pero cuéntenme, Ricardo, cuéntenme. ¿Qué obtuvió mi capoñito? ¿Cómo lo encontró? ¿Se recorrió? Sí, pero no voy a engañarla. Guadalupe está mal. Muy mal. Yo, sinceramente, creo que lo que ella necesita es tener a su lado a la gente que la quiere. Sentirse protegida, rodeada de cariño y comprensión. No, y en ese sitio seguro que no tiene nada de eso. Por eso es que no tengo ningún remordimiento en pasar por encima de las órdenes de los médicos. Lupe nos necesita a todos, los que la queremos bien. Claro, yo estoy de acuerdo. Bueno, señora Catalina, entonces yo le aviso para ir al sanatorio. Primero tengo que confirmar la cita para llevarnos. Ah, sí, 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 cómo no. Y ahora vámonos, cachita, a la oficina porque hay mucho trabajo atrasado. Es, hay una serie de decisiones de suma importancia que tenemos que tomar inmediatamente. No puedo demorarte más. Tienes que tomar la decisión cuanto antes. Es que no sé, no sé, Antony, no sé. Tienes sugerido varias posibilidades. Es que no afino saber cuál es la mejor. Cualquiera que sea, lo importante es no quedarnos con los brazos cruzados. Esto sería fatal para los negocios de la organización, ¿me entiendes? Antony, ya no sé, no sé. Mira, las empresas necesitan un cash flow para sus operaciones. Y si tú no lo consigues, todo esto se va a paralizar. Pero dame tiempo, dame tiempo para pedir... Porque no hay tiempo. La empresa necesita dinero ya, de alguna manera. ¿Y por qué no decides tú qué es lo que vamos a hacer? Hijo, oiga, si yo he subido a los muertos en tu casa, así le decía Luisa. Quizá a lo mejor así tienes muchos problemas y por eso te distraes. Henry. Hijo, ¿y eso qué pasa? ¿Qué haces aquí? Vengo a hacerle con una duda. ¿Qué es lo que pasa? Olivia, mi doctora, me dijo que Ramón, el chofer, el hermano de mi mamá, ¿eso es verdad? Contéstame, papá. Dímelo, don Antonio, no me engañes. ¿Eso es verdad? Sí, jefe. Sí, jefe. Yo me negaba, yo me negaba a creerlo y me resistía. Hubiera dado la mitad de mi vida porque no fuera cierto. Ay, hijo. No me pongo, si no te pongo, no me pongo. Papá, ese hombre violó a Olivia Mendoza. Era un ser despreciable. Hice el mando nomás. Sí, jefe, pero entiende la cosa. Ahora resulta que... ...que te da su clima. ¿Pero qué clase de familia tengo yo, papá? ¿Qué clase de familia es la mía? Por fin esa criaturita va a tener a su padre. El hijo de Maricuza va a nacer en un hogar constituyente, un hogar cristiano. Ah, en un hogar, como es de cualquier otro niño. ¿Sí? Aunque él no fue concebido dentro del matrimonio. Ay, yo no puedo olvidar tan fácilmente como fue que pasó a todos. Mira, debes olvidar, Agedita. Debes olvidar porque acuérdate que esa felicidad de Maricuza es lo que está por medio. Ay, solo así. Bueno, y dígame una cosa. ¿Por fin, Cheo aceptó ser el padrino de la noche? Todavía no. Ah. Bueno, pero yo estoy segura de que Juan Pablo lo va a convencer, ¿eh? Tío quiere un Cheo a mi hijo, lo respeta, lo huye. Ay, oye, yo sé que mi hermano es muy bruto. Pero Juan Pablo es la única persona que puede hacer que él cambie de opinión. Ah, ojalá lo haga. Ojalá. Porque la verdad es que... Oye, Maricuza va a estar muy triste si Cheo se niega y va a adoptar. Ella está tan emocionada con su voz, ¿eh? Sí, la verdad es que... ...Cortita está como loca con los que me llevan. Y todo lo que sale. Bueno, y por fin. Me van a acabar de decir cuánta gente van al bufete este, ¿eh? ¿Cuántos son los invitados? Bueno, no, muchos no. Estamos nosotros, está la familia del novio y algunos que otros amigos íntimos. Andaleña, pinta.